Esto, lo metió en un circuito, y él tenía un promedio como de ocho años en cama. No se paraba, había que pararlo, todo, lidiarlo, bañarlo, todo a él. ¿Cuál era el nombre del señor? El nombre era Milton Marte. Ok, y el sobrino, ¿qué edad tiene? ¿Cuál es el nombre? El sobrino tiene un promedio, el sobrino, el hijo de él, tiene un promedio de 25 años por ahí. Ok, me dicen que está en estado delicado. O sea, él se quemó de ahí para arriba. Y me dicen que fue trasladado a Santo Domingo. Aparentemente fue un cortocircuito. Ok, me dicen que el señor estaba enfermo, ¿qué tenía el señor en realidad? Bueno, él tenía cáncer. Ok, ¿con relación al herido? Al quemado, bueno, él está, actualmente está en el hospital, gracias a Dios lo pudimos sacar a él. Pero con mi padre ya no hubo tiempo. Repítame su nombre. Juan Alberto Marte. Hazteñé. Y ya se está listo. Te lesıyla.